Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUME presentamos las condiciones del tiempo para este día martes 2 de febrero. Como podemos observar, en las últimas 24 horas se presentaron lluvias importantes en el departamento de Petén, franja transversal del norte, y los mayores acumulados se presentaron en el departamento de Izabal. En cuanto a temperaturas mínimas, continúa el frío en el territorio nacional. Hemos amanecido con temperaturas en el orden de 2 a 4 grados Celsius. Muy importante tomar en cuenta que la presión atmosférica continúa alta. Esto favorece a que el día de hoy el viento norte se mantenga con velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora, disminuyendo gradualmente a partir del día miércoles. Vemos de que todavía mantenemos nubosidad en regiones del norte, franja transversal del norte y Caribe, donde pueden presentarse algunas llovinas o lluvias de carácter disperso de regiones del norte al centro del país en horas de la tarde. Tenemos el pronóstico de lluvias para el día de hoy martes. A partir del día miércoles, como habíamos pronosticado, las lluvias tienden a disminuir. Esperaríamos tener temperaturas más altas hacia mediodía. Sin embargo, el frío persiste en horas de la noche y madrugada, pudiendo presentarse temperaturas mínimas en el orden de 0 a 2 grados. Muy importante tomar en cuenta que las condiciones secas en el suelo de regiones del sur al centro del país favorece a la proliferación de focos de incendio forestal. Esto es lo que tenemos para informarles. Les deseamos un feliz día.